Vamos a ampliar esa información de los cinemómetros en la Circunvalación Oeste, la prueba que se está haciendo. Atentos con esto, no es que ya van a empezar a labrar multas, sino que se está haciendo una especie de capacitación para el personal que va a manejar los cinemómetros y por estos días se van a realizar solamente pruebas. La velocidad máxima... No quiere decir que vos ahora podés acelerar aire a 50.000. No, no, obvio, eso por supuesto. Pero no se van a labrar multas por ahora, de todas maneras, precaución. La velocidad máxima, recordemos, va a ser 80 kilómetros por hora. Pero escuchemos lo que decía la directora de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Antonella Ceruti, y el subsecretario de la Agencia, Osvaldo Aimo, respecto a este tema. Hoy comenzando específicamente en Circunvalación de Santa Fe, una circunvalación que tiene más de 30 kilómetros y en el cual la Policía de Seguridad Vial está realizando prácticas, como verán, de un nuevo sistema de fiscalización del exceso de velocidad de aquellos vehículos que transitan nuestras vías y luego a más de 2 kilómetros, entre 2 y 3 kilómetros, el puesto de detención en el cual estamos ubicados que registra aquellos conductores que han excedido la velocidad y que por comunicación entre ambos puntos se los detiene y se les labra el acta de infracción in situ. Pero bueno, desde octubre van a estar practicando la Policía de Seguridad Vial hasta que todo este sistema nuevo en la provincia, como les dije, único para la Policía de Seguridad Vial y también para la parte administrativa de la Agencia, esté bien aceitado en condiciones para ponerlo operativo lo antes posible. Las multas están en la normativa vigente, en la ley provincial, van de 150 unidades fijas a 300 unidades fijas. Cuando se exceden los 20 kilómetros por hora de la velocidad permitida podés acceder al pago voluntario. Estamos hablando de 25.000 pesos aproximadamente, lo que es lo mínimo, hasta 50.000 que es lo máximo. Con respecto al tema de velocidad, nosotros no somos quienes ponemos la velocidad máxima de una vía. La velocidad máxima de una vía la pone quien la construye. ¿Por qué? Porque los ingenieros viales junto con Vialidad Nacional o Provincial, en este caso Vialidad Nacional porque esto es una ruta nacional, con las auditorías de seguridad vial son los que dicen, a ver, en esta vía hay tales cantidades de conflictos y por lo tanto la velocidad máxima permitida está esta. Nosotros lo que tenemos que hacer es hacerla cumplir a esa velocidad. ¿Por qué digo esto? Porque necesitamos controles. Si voten una norma y no tenés los controles correspondientes, la norma va a ser total y absolutamente ineficiente. No solamente acá, sino en todos los países del mundo.